Sagitario TV Señoras y señores, seguimos mostrándote más resumen de 15 años donde estuvo presente Sagitario 21 durante el fin de semana Vamos a mostrarte imágenes señores de brisa donde estuvo presente ahí nuestro amigo Diggy Ricky con nuestro amigo Diego Así de esta manera se divirtieron los chicos divirtiéndose, bailándose con todo el sonido con todo el poderío de Sagitario Eventos Ahí mostramos pequeñas imágenes de la torta y unos pequeños detalles de la fiesta donde estuvo presente Sagitario Eventos Vamos Diego Sentir que ya llegó el día más feliz, más importante de tu vida donde estás comiendo 15 años Súper contenta y sin palabras Muy bien, ¿durante cuánto tiempo tardó lo prestado para ti para que esto se haga realidad? Con una preparación flash, en un mes lo terminamos todo Muy bien Y así de esta manera se divirtió nuestra quinceañera nuestra quinceañera Brisa de Sagitario Eventos con nuestro amigo Diego animando y la estuvo reventando DJ Ricky, ahí en la fiesta de 15 años No te olvides, 342-0490 para que nosotros armemos tu fiesta a todo dar Y en tu revista, mis quince, un CD de baltes Y en tu fiesta, un peluche de regalo No te olvides, 342-0490 Así como se divirtió Brisa, como se divirtió Carol, Samantha Tú también puedes divertirte con nosotros Vamos a ir a una pequeña tanda publicitaria y enseguida volvemos con mucho más Loni 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 Gracias.